Llegamos a momentos, demos un paseo por los temas de las redes. Guillermo del Toro celebró este viernes su cumpleaños número 56 y a través de Twitter propuso una colaboración con Aeroméxico para apoyar anualmente, por lo menos durante los próximos tres años, a 10 mexicanos sobresalientes que necesiten viajar y no cuenten con apoyos. El nombre del cineasta se volvió tendencia en México porque no es la primera vez que se involucra apoyando este tipo de causas. La aerolínea respondió minutos más tarde, aceptando el reto. El Programa Mundial de Alimentos de la ONU, fundado en 1961, fue galardonado este viernes con el Premio Nobel de la Paz por suministrar comida a millones de personas en un mundo, especialmente en zonas en conflicto. El premio fue otorgado a la institución por sus esfuerzos en la lucha contra el hambre, su contribución para mejorar las condiciones de paz en las zonas afectadas, por los conflictos y por sus esfuerzos para impedir que el hambre se use como una arma de guerra. La insuficiencia alimentaria se verá agravada por la pandemia del nuevo coronavirus. Este año, 211 personas y 107 organizaciones eran candidatos al Nobel de la Paz. Sin dar mayor explicación, la Bolsa Mexicana de Valores suspendió sus operaciones a media jornada del viernes, provocando toda una serie de suposiciones y teorías de la conspiración entre los usuarios de las redes. Cuatro horas más tarde y sin dar detalles, la entidad financiera anunció a través de redes que, con base en su reglamento interior y manual operativo, concluían la sesión del día. Medios especializados descartaron un intento de ataque y sería un problema de conexión con las casas de bolsa la causa de la suspensión. El lunes, un usuario de Twitter compartió una foto de dos vacas insinuando que se creen perros por la forma en la que se sientan. Las imágenes se volvieron virales, siendo compartidas cientos de miles de veces. Sin embargo, otro grupo de usuarios contestaron con fotografías de más vacas en la misma posición, por lo que, aunque pareciera raro para muchas personas, que se sienten de esa forma es más común de lo que parece. Hace dos semanas lo que se supone sería una petición de matrimonio muy romántica sobre el puente de Brooklyn en Nueva York terminó en accidente, cuando una fotógrafa no observó su entorno antes de moverse del lugar. Afortunadamente no pasó a mayores. El video compartido en Instagram se volvió viral. Hasta aquí momentos. Le invito a que visite nuestro portal Meganoticias.mx, donde encontrará la actualidad local, nacional e internacional. Meganoticias.mx Y esto es todo por mi parte. Le deseo un excelente fin de semana.